¡Suscríbete al canal! Hola armada pajarraca hoy vamos a ver que encontramos en la dev digo en la internet Si Hola, ahora que dice No lo se, pero estaba bueno para grabarlo Vaya parece que tienes nueva asistenta Hola, este, quien eres Soy el fantabuloso perro mister games Vaya, pensé que eras un zorrito Veamos que hay en la dev digo internet Supongo, claro, veamos que hay A ver estúpidos